Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión plasmó por primera vez el reconocimiento de las radios indígenas y comunitarias bajo la figura de concesiones sociales o de uso social, instaurando para ambas el derecho de poder prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o de servicio a la comunidad sin fines de lucro. Lo anterior, con la finalidad de dar promoción y desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, además de promover sus tradiciones y normas internas bajo los principios que respeten la igualdad de género y permitan la integración de las mujeres indígenas en la participación de los objetivos para fortalecer las culturas e identidades indígenas. El reconocimiento a los medios indígenas y comunitarios fue sumamente importante si se considera que en México tenemos más de 7.3 millones de personas de tres o más años de edad que hablan alguna lengua indígena, por lo que al fortalecer las radios indígenas se ayuda a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura y su identidad. Dentro de la fracción séptima del artículo 89 de la ley, se estableció un esquema de financiamiento para las concesiones comunitarias e indígenas, el cual consiste en la venta de publicidad a los entes públicos federales, quienes deben destinar el 1% de su presupuesto en servicios de comunicación social y publicidad a dichas concesiones. La publicidad oficial debe contribuir de forma equitativa en ello, prohibiéndoles poder conseguir financiamiento privado en la venta de tiempo aire en publicidad comercial. Sin embargo, solamente tres entes públicos han destinado dicho porcentaje. El IFT, por el primer ente público en destinar este año 1.28 millones de pesos, los cuales distribuyó a 15 concesiones de radio comunitarias e indígenas, viéndose beneficiadas cada una de ellas con poco más de 85 mil pesos. Otros entes públicos que han hecho lo mismo ha sido el FONACOT, con 724 mil pesos, y el Consejo del Fomento Educativo, CONAFE, con 153 mil pesos. Es de señalar que el presupuesto de egresos de la Federación de 2016 destinó a todos los entes públicos federales recursos por 2 mil 408 millones de pesos por conceptos de comunicación social y publicidad, de los cuales 24.8 millones debían destinarse en la compra de publicidad a los concesionarios sociales, indígenas y comunitarios, cuestión que nunca ocurrió. Mientras que para el presupuesto de este año se destinaron a todos los entes públicos federales un total de 1.987.5 millones de pesos, si todos estos entes destinaran de manera obligatoria el 1% de su presupuesto de comunicación social y publicidad para este ejercicio fiscal de 2017, las radios indígenas y comunitarias se verían beneficiadas por 19.8 millones de pesos para su funcionamiento. Aunque la norma jurídica, por una parte, establece obligaciones y deberes jurídicos y por la otra establece sanciones en caso de omisión, lo cierto es que la gran mayoría de los entes de la administración pública no han destinado el 1% de su presupuesto en comunicación social en la compra de publicidad a las radios indígenas y comunitarias. Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa consiste en establecer de manera expresa dentro de la ley la obligatoriedad de los entes públicos federales a destinar el 1% del monto para servicios públicos de comunicación social y publicidad autorizados en sus respectivos presupuestos en compras de publicidad al conjunto de concesiones de uso social y comunitarias. En Acción Nacional, estamos convencidos de que la comunicación indígena e intercultural se convierte en una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas. Es cuanto. Gracias. Gracias diputada María Eloisa Talavera.